Yo soy miserio, un caso serio, a mi me dice la esposa mía Me paso el día buscando el modo de hacer la máxima economía Miro la tele sin encenderla, así no gasto luz al prenderla Tengo un long plane pero no lo escucho, pues con la púa se gasta mucho Tengo un autito pero lo empujo, ponerle nafta sería un lujo Y si alguien prende alguna luz, a mi me agarra un patatus Todo cuesta plata, no hay que gastar, todo cuesta plata, mejor ahorrar Todo cuesta plata, no hay que gastar, todo cuesta plata, mejor ahorrar Por favor caminen despacio por las alfombras que se apelmazan Y apaguen esa luz que recién son las 10 de la noche Yo soy miserio, un caso serio, a mi me dice la esposa mía Me paso el día buscando el modo de hacer la máxima economía Miro la tele sin encenderla, así no gasto luz al prenderla Tengo un long plane pero no lo escucho, pues con la púa se gasta mucho Tengo un autito pero lo empujo, ponerle nafta sería un lujo Y si alguien prende alguna luz, a mi me agarra un patatus Todo cuesta plata, no hay que gastar, todo cuesta plata, mejor ahorrar Todo cuesta plata, no hay que gastar, todo cuesta plata, mejor ahorrar Por lo que más quieran no marquen el compás con el pie que se gasta el taco y se raya el piso Mejor ahorrar